mis amigos esta es la compuerta no o la compuerta inversor vamos a explicarla con su circuito equivalente eléctrico no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar etcétera bien en este circuito he necesitado involucrar una resistencia para explicar el funcionamiento del compuerto en esta compuerta si la entrada es uno la salida es cero solamente tiene una entrada esta compuerta si sólo tiene una entrada no puede tener más sólo una así es la compuerta inversora ahí está en uno el switch está cerrado está en uno la compuerta la salida es cero si lo abro si la entrada es cero la salida es uno lo mismo podemos observar aquí miren si la entrada es cero la salida es uno si la entrada es uno la salida es cero parece algo muy sencillo y lo es pero es fundamental este circuito en el desarrollo de toda la electrónica digital sin la como compuerta inversora no podríamos tener nada de la electrónica digital como tal por eso aunque es muy sencillo es muy interesante entenderlo para poder aplicarlo en todos los diferentes circuitos digitales que vamos a estudiar nuevamente no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar excel hasta luego